La gente tiende a pensar que el pollo es una proteína fácil de preparar, pero la verdad es que hacerlo bien es difícil. Incluso te sorprenderá cuántos de estos errores relacionados con las aves de corral cometes normalmente en la cocina, y jamás lo notaste. Al igual que con cualquier tipo de carne o pescado, el primer trabajo a la hora de preparar pollo es elegir un corte de alta calidad. Pensamos mucho en cómo se ven los piletes y con el pollo no deberías ser diferente. Hay algunas formas de saber si tu pollo es bueno o no. Primero, la carne debe ser de color rosa brillante por todas partes, incluso en las áreas con arrugas, como los muslos y las alas. Si tu pollo está gris, se está dañando. La textura debe ser firme pero no rígida y elástica al tacto. Del mismo modo, un pollo con mal olor debe evitarse a toda costa. Por último, no debe haber rastros de sangre visible en la carne. Sigue estas reglas y te llevarás a casa un pollo potencialmente sabroso. No hay nada como una buena y tierna pechuga de pollo, ¿verdad? Después de todo, es la parte del ave con más carne, es fácil de cocinar y es deliciosa. ¿A quién no le gusta? Bueno, puede que tenga la mayor cantidad de proteína. Pero la pechuga no es en realidad lo más fácil de cocinar, y tampoco es lo mejor. Demasiadas personas se sienten atraídas hacia ella porque parece ser el corte más selecto, lo que hace que pasen por alto otras partes más interesantes. Eso incluye la parte del pollo más subestimada de todas, los muslos. Las ventajas de cocinar muslos de pollo son numerosas. Son incluso más fáciles de preparar que las pechugas, las cuales son más fáciles de quemar. Tienen una textura fantástica, se sazonan fácilmente y, a menudo, saben mejor que las otras partes del pollo. Encuentra una buena receta y es probable que no comas otra pechuga. Resumiendo, hemos establecido que debemos asegurarnos de que la proteína que utilizamos sea de alta calidad y fresca, para que tengamos algo delicioso y no un desastre. Ahora, aquí hay un elemento mucho más serio del proceso de cocción. En pocas palabras, jamás laves un pollo crudo. Según el USDA, poner un pollo crudo debajo del grifo probablemente aumentará tu riesgo de intoxicación alimentaria. Esto se debe a que las gotas de agua que salpican el pollo pueden viajar más de un pie y medio en cualquier dirección, y eso significa que esa agua contaminada salpicará por toda la cocina, la ropa y las superficies de preparación. Y dado que no se necesita mucho para causarte una intoxicación alimentaria que te puede durar hasta cinco días, se debe confiar en que un correcto proceso de cocción matará todas las bacterias. Así que no lo sigas lavando. Lo ideal es cocinar pollo fresco y evitar congelarlo, pero a veces esa no es una opción, por lo que debes meterlo en el congelador para consumirlo más tarde. Si ese es el caso, asegúrate de no descongelarlo a temperatura ambiente o simplemente tendrás problemas. Según el USDA, la carne cruda y cocida debe mantenerse a una temperatura segura durante el proceso de descongelación. Tan pronto como empieza a descongelarse y alcanza los 4 grados centígrados o más, las bacterias que podrían haber estado presentes en la carne comienzan a multiplicarse. Esto también sucederá si lo dejas reposar a temperatura ambiente durante más de dos horas o si lo descongelas en agua caliente. Si tienes que descongelar el pollo, la mejor manera de hacerlo es pasarlo al refrigerador, donde permanecerá lo suficientemente frío como para evitar que se propaguen todas esas bacterias desagradables. También puedes descongelarlo en agua fría o en el microondas, siempre y cuando empieces a cocinar desde el mismo momento en que se descongela. Si no se te queda nada más, que se te quede que nunca hay una razón para quitarle la piel al pollo, especialmente si cocinarás los muslos. Esto es porque la piel del pollo tiene varios usos durante la cocción. Actúa como una especie de esponja absorbiendo los sabrosos jugos y, si la dejas, se irán soltando durante el proceso de cocción. También protege la carne del calor y permite que la proteína se cocine a un ritmo más lento, reteniendo su humedad. Si le quitas la piel antes de cocinar, es muy probable que lo que obtengas sea un pollo seco e insípido. Si realmente no te gusta la piel, solo quítesela después de cocinar. De seguro le hallarás algún uso. Salar o marinar el pollo antes de cocinarlo puede cambiarlo todo, y una vez que encuentres tu método de preparación favorito, jamás lo cambiarás. Si tienes tiempo, considera la salmuera húmeda. Esto implica hacer una solución de sal, azúcar, agua, hierbas y especias que después se hierve, se mezcla y se enfría para matar bacterias. Luego, sumerge todo el ave o los cortes dejándolos en salmuera hasta por dos días en el refrigerador. La salmuera seca es una técnica similar en la que la sal, el azúcar y los condimentos se frotan directamente sobre el pollo, lo que permite un tiempo de preparación más rápido, ya que se absorberán tras pocas horas. ¿No tienes tanto tiempo? Prueba marinarlo y lo bueno es que incluso un remojo rápido enmarinado durante 15 a 20 minutos hará una gran diferencia al final. De hecho, no querrás dejarlo sumergido por mucho tiempo, ya que se volverá fibroso y blando. Nadie quiere eso. La regla de oro es, nunca marines el pollo durante más de 24 horas, y la otra regla es esta, ¡Sé creativo y diviértete con los sabores! Esto es algo que debes hacer siempre si eres un amante de las pechugas de pollo. Muchos de los problemas que surgen al cocinar las pechugas pueden mitigarse, si no evitarse por completo, con un buen ablandamiento antes de cocinarlas. Machacar y ablandar el pollo ayuda a extender el grosor y permite que la proteína se cocine de manera más uniforme. El proceso también hace que el pollo resultante sea más jugoso y sabroso, lo cual es especialmente útil considerando que la pechuga puede carecer de esas cualidades. El método es sencillo. Todo lo que tienes que hacer es envolver el pollo en un plástico o ponerlo en una bolsa, agarrar un objeto pesado como un cucharón o una cacerola y comenzar a golpearlo. Comienza desde la parte gruesa y avanza lentamente hacia lo más fino, hasta que todo esté finalmente aplanado. Una vez hagas esto, estará listo para sazonar y cocinar. ¡Qué fácil! Este es probablemente el error más ofensivo que las personas cometen mientras cocinan pollo, pero nos arriesgaremos a decir que también es bastante común. Por favor, no olvides condimentar tu pollo. A una proteína a la que solo se le puso sal y o pimienta es mala, pero servir una sin siquiera eso es un pecado. Aquí hay algunas reglas de oro para condimentar el pollo. La sal es lo principal, pero debes saber cuál. Trata de usar sal marina o kosher para mantener bajos los niveles de sodio mientras obtienes el máximo sabor. Asegúrate de que los otros condimentos que uses sean adecuados para el pollo. Buenas sugerencias son la albahaca, el romero, ajo, mostaza, pimentón, tomillo, perejil, semillas de apio, comino y pimienta de gallena, pero no temas usar otros. Nunca se sabe qué funcionará, y un experimento fallido seguirá siendo mucho más sabroso que un trozo de ave insípido. La palabra seco puede parecer exactamente lo contrario de lo que deseas escuchar. Pero la verdad es que secar la carne tras una salmuera es algo que debe hacer cualquier cocinero de aves de corral profesional. Según James Wilschke, chef ejecutivo de Filifera en Hollywood, la gente quiere su pollo crujiente, y la regla general para cocinar es que la humedad es enemiga de la caramelización. Cuando quieres que la proteína quede crujiente, es necesario que la piel esté lo más seca posible. Debes secar el pollo al sacarlo de su envoltorio en el refrigerador hasta por cuatro horas, aunque podría tomarte uno o dos días si vas a preparar algo como pollo frito. Luego, sácalo, pásalo por una toalla de papel y listo. Esto podría ir en contra de los instintos de cualquiera que sea consciente de la seguridad cuando se trata de manipular y preparar carnes crudas, pero en realidad es una buena idea dejar reposar el pollo antes de cocinarlo. Atemperar el pollo tiene algunos beneficios. Ayudará a que alcance esa temperatura ideal más rápidamente, hará que el pollo se cocine de manera más uniforme durante todo el proceso y el resultado final será más jugoso. Eso nunca es malo, ¿verdad? Mientras tengas cuidado, este proceso tampoco te causará ningún daño. No permitas que repose en un lugar en donde pueda entrar en contacto con otros alimentos. Lávate las manos, no lo dejes esperando por más de dos horas y estará bien. Aquí no hay nada extraño, y siempre vale la pena decirlo. Asegúrate de que tu pollo esté cocido a una temperatura lo suficientemente caliente, de lo contrario, solo te estarás asegurando un montón de desgracias. El USDA establece que la temperatura ideal para cocinar el pollo es de 74 grados centígrados. Esta temperatura destruirá la bacteria de la Salmonella, que tiene la mayor resistencia al calor de los patógenos que crecen regularmente en las aves crudas. Ciertos cortes requieren temperaturas más altas, aunque por razones de calidad más que de seguridad. Por ejemplo, la pechuga debe cocinarse a 77 grados, mientras que la carne del muslo entero debe cocinarse a 82 grados centígrados. La mejor manera de determinar si tu pollo se cocinó lo suficiente es con un termómetro para alimentos. Mételo en el pollo, asegúrate de que esté en ese número dorado y sigue cocinando si no lo está. Es un excelente hábito culinario. Este es otro error común que se comete durante la cocción. Si estás friendo, dorando o salteando pollo, debes asegurarte de que la sartén nunca esté abarrotada. Esto se debe a que una de las principales cosas que le dan sabor al pollo es su dorado, una reacción que ocurre cuando los alimentos entran en contacto con altas temperaturas. Desafortunadamente, si la sartén está demasiado llena, la humedad que sale del pollo no tendrá espacio para esparcirse y evaporarse, y en su lugar se convertirá en vapor o agua. En vez de dorarse, el pollo terminará hervido y tendrás pollo zancochado. Todo esto se puede evitar, solo asegúrate de que haya suficiente espacio para el pollo en la sartén. Las piezas no deben superponerse o aplastarse entre sí, y es una solución fácil para algo que es importante. Hacerlo mal puede arruinar completamente tu plato. Esto es lo último que debes hacer antes de servir tu pollo, especialmente si es rostizado. Hay que dejar que el pollo repose entre 10 y 20 minutos una vez esté cocido. Las razones para hacer esto son dos. En primer lugar, cortar el pollo inmediatamente puede hacer que el líquido se pierda y la carne se seque. Dejarlo reposar por un tiempo ayudará al pollo a absorber la humedad nuevamente. En segundo lugar, la proteína tiende a seguir cocinándose incluso después de sacarla del calor, y siempre es bueno dejar que continúe su cocción. Incluso está sugerido en muchas recetas el sacar el pollo del horno justo antes de que termine de cocinarse por esta razón. Saca el pollo, manténlo en papel de aluminio para asegurarte de que se mantenga caliente y ponte a hacer otra cosa. Todo valdrá la pena al final. ¡Mira otro de nuestros videos aquí! Además, pronto tendremos más contenido de Mash Español sobre tus comidas preferidas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.